En la comunidad de La Magallera es que la alcaldía de Intipucá los dejó abandonados y compramos a 3 dólares el barril de agua. ¿Qué les dejó abandonados? El solo dejó el pozo, está el pozo y queremos el proyecto del agua. ¿Cuál es el pozo? Este que está acá. ¿A cuántos kilómetros de distancia queda para ir a traer el agua en barriles? A un metro. A un kilómetro. A un kilómetro, quiere decir. ¿Y qué les ha dicho la alcaldía? Bueno, no los ha dado seguridad de nada, por ahora este día no los ha dado seguridad de nada y nosotros queremos saber la verdad. ¿Cuántas familias conforman el caserío? Bueno, como 100 familias. ¿Cómo se llama el caserío? Caserío La Magallera, Cantón La León.